Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más Soy Marquez G En este vídeo os voy a enseñar la funda Torais para el Xiaomi Mi A1 Yo la compré en Aliexpress Me costó de 5 a 8 euros más o menos Creo que fue unos 6 euros y medio Y fue comprado con el dinero de las donaciones del canal Todo hay que decirlo Y súper contento, estoy muy agradecido de que Más allá de las gracias También se apoya el canal con donaciones y tal Y como siempre digo Todo el dinero que recoge este canal Va siempre destinado al tema de fundas, cables, accesorios, gadgets Mejoras para el canal en sí No es que yo me haga una donación de 50 euros y vaya a comprarme una chaqueta Entonces siempre me gusta traer cositas al canal En este caso pues mi teléfono personal es el Mi A1 Y todas las cositas que iba cogiendo pues lo he invertido en el canal y en esto En temas de fundas y accesorios Bien, en este caso pues toca la funda Torais A mi me ha encantado, yo la vi en Aliexpress Me costó unos 6 euros, más o menos 6 o 7 euros si no me equivoco Y cuando la vi dije Buah, esa funda tiene que ser mía O sea, esa funda se tiene que venir conmigo Porque aparte del diseño Tenía pinta de que estaba muy construida Estaba muy cuidada Y dije, bueno Vamos a ver si es verdad Y no me llega defectuosa ni nada Y bueno, aquí la tengo Me ha llegado esta mañana Yo la he estado probando Esto es un falso unboxing Y no puedo estar más contento Porque yo creo que no he tenido nunca una funda tan premium Por así decirlo Vale, no es que no me llegase el dinero Ni nada de lo otro Sino que yo siempre he comprado fundas normales Y me gustó el amarillo, el color amarillo Y me dije, bueno pues mira Pues me voy a gastar 6 euros una funda Que para mi, vuelvo a repetir Es un abuso, 6 euros una funda Pero me gustó Y dije, mira, pues Lo voy a comprar y a ver que tal Y bueno, pues aquí os traigo el vídeo para que veáis Y si queréis comprarla pues os dejaré el enlace Sin publicidad y sin nada En la caja de descripción y listo Bien, bueno Vamos al tema Os voy a enseñar lo que es la funda La funda, como os digo Yo la he estado probando antes Y a mi me ha encantado Vale, yo creo que Sobran las palabras y Bueno, que seca esto Si digo que es una de las mejores fundas Que puedes encontrar ahora mismo En tema diseño y en tema de protección O sea que Que combina ambas cosas Eh, la funda está diseñada por un tubo Y yo creo que le ha pegado Pues Le ha pegado bastante fuerte Ya que, bueno Pues Tiene el El huequito para el flash La cámara El sensor de huellas Y si os fijáis Hace una especie de escalón Aquí Lo cual va a evitar que En una caída, ¿no? Pues Se te pueda caer el terminal Y pueda dañar tanto el sensor de huellas Como la cámara o el flash Bien Eh Os voy a hacer una pequeña Para que veáis con la regla Cuanto mide En el sentido de grosor Porque hay gente que dice Pues bueno A mi me gusta que sea tan Tan gorda la funda Creo que es un milímetro Pasa del milímetro, ¿eh? O sea No es tan tan gorda Porque por ejemplo La cafele Que la tengo aquí al lado Que es la que utilizaba Hace muy poco La cafele No llega ni Ni al milímetro O sea Ni al centímetro, perdón Milímetro digo yo Ni al centímetro ¿Vale? Esta sí sobrepasa el centímetro Esta es bastante gordita En el centímetro De protección Desde la zona amarilla Hasta la negra Sí Yo creo que Es un centímetro justo Y la cafele Que es la que solía utilizar La de los mis vídeos Que me he preguntado siempre Pues No llega al centímetro Así que bueno Esta es más finita Sí que es verdad Si la queréis finita Pues evidentemente No os recomiendo esta Porque es un poquito más gorda No sé si se verá así La comparación un poco No es que se lleve mucho Pero sí que es verdad Que se nota un poquito ¿Vale? Yo diría que bueno Que tampoco es nada Del otro mundo Pero que No es de esas fundas Tochas grandes Pesadas Que a las dos horas Y se va La quito Está guapa Pero la quito A mí me ha encantado La verdad Después por ejemplo Está muy bien construida O sea No es la típica Que se hunde Ni los bordes son malos Ni nada de nada Y me ha gustado bastante También el tema Del conector de la carga Que es bastante resistente Aunque parezca que no No es como la otra Que subí Y después por ejemplo El tema del hueco De los auriculares Caben perfectamente El del TPC también Y bueno Vamos a ver Que tal queda En el MIA1 Vamos a verlo Voy a insistir ¿Vale? Ahora haré la prueba Para que veáis Como queda A ver si así Se puede notar Mira Lo voy a poner un poquito así Así A priori No tiene relieve O sea Si yo paso el dedo Es completamente Bueno Tiene un pequeño Relieve Un pequeño escalón Pero es porque Yo tengo el cristal templado Si tú por ejemplo No utilizas cristal templado Vas a tener un poquito más De hueco Por si El teléfono Pegase una hostia En el suelo Te va a proteger Todos los cantos ¿Vale? Del tema De la cámara Selfie De los botones Tactiles Etcétera Y bueno Ya os digo Después por ejemplo El material Es Yo no sé si Habéis Cogido alguna vez Un mando de Playstation 4 Pero es El tacto Es muchísimo más suave Que la carcasa De la Play O sea Del mando O sea Súper 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 suave O sea Te podrías pegar Toda la hora Perfectamente Con el mando O sea Con el móvil Cogido Y estando así En todo el día Es súper Súper suave Ya os digo Eso sí Tiene pinta De que se va a arañar Bastante Si por ejemplo Lo dejas en zonas Que se puedan arañar Pero bueno Que ya os digo Yo por ejemplo Intentaré no meterlo En el bolsillo Con las llaves Porque sé que Se va a llevar Un arañón Incluso Yo creo que Si se araña Se quedaría como negro O sea No Hay arañazón Amarillo No no Yo creo que Se llevaría como La pintura Por así decirlo Está como Enlacado Está muy Muy premium O sea Me ha encantado La verdad Insisto Son muy pesados Pero cuando una cosa Está bastante Bastante bien Pues la suelo decir Y ya os digo Muy contento Después en el bolsillo No es una cosa Que sea pesada Tampoco hace que pese Mucho el terminal Si que es verdad Que con la cafe Le pesa muchísimo menos Porque esto es más plástico ¿Vale? Y esto pesa un poquito más Pero que bueno Que ya os digo Que la sensación Cuando lo tienes en la mano Dices Es que cuando Lo lleves en la mano Y resalta mucho La vista La funda Y a mi ya os digo Ha sido un acierto Comprarlo Y no puedo decir Absolutamente nada malo Después por ejemplo Me llegó En dos semanitas Más o menos O sea que ha sido De lo más rápido Que he recibido De Aliexpress Y bueno Y después yo soy muy pesado Con una cosa Que esto No se suele valorar Pero yo por ejemplo Cuando escribo Suelo poner El dedo Pequeño Aquí debajo del teléfono Y esta parte No me araña O sea No hay ningún Pico Ni ninguna Raja Ni nada Que haga que Que sientas Que te está cortando Aquí en el dedo Cuando lo mantienes Así que eso para mi Es otro punto a favor ¿Vale? Hay algunos que no se curran Esta Esta rayita ¿Vale? Que separa lo negro De lo amarillo Y cuando pasas el dedo Directamente pues Te araña Que va Que va Aquí está súper pulido todo Está súper Bien Bien hecho Y a mi me ha encantado Así que yo Os la recomiendo Si o si Si o si Si te quieres gastar 6 euros Evidentemente O si no Meterla en la cesta Esperar una ofertilla o algo Y la compráis Pero bueno Que está recomendada al 100% Porque ya os digo Que Es una maravilla De funda Yo creo que no puedo deciros nada más Yo creo que es de lo más De lo más recomendado Para el teléfono que he probado Si por ejemplo Pues bueno Mañana probase un cristal Que también los tengo Para que venga ¿No? De Aliexpress Y si veo que funciona Bastante bien Los recomendaré Porque ya sabéis Que los cristales Templados Es una aventura Lo mismo Te sale uno bien Que te sale uno mal Que no te sale ninguno Y bueno Pues simplemente eso Espero que este vídeo Ayude a gente Ya os digo Gracias por las donaciones A las personas Que me hayan donado Porque gracias a eso Pues seguiré trayendo Muchísimo más Contenido para el canal Evidentemente Las donaciones De momento Han sido No han sido Para hacer claros ¿Vale? Han sido Muy No superan los 30 euros ¿Vale? Para que nos hagamos una idea Entonces Puedo traer cosas Arreglado A A lo que De el canal En ese sentido ¿Vale? Si por ejemplo Me dicen Yo que sé Si tuviera unos beneficios Muy grandes con el canal Pues evidentemente Te daría muchísimas más cosas Muchísimas comparaciones Etcétera Etcétera Porque siempre me preguntáis ¿Cuál es mejor? Si el Xiaomi Redmi 5 Pro O el Plus O el A1 Etcétera Etcétera Y bueno Yo puedo traer Dentro de las posibilidades Que puedo Si el día de mañana Me encuentro con un 5 Pro O lo que sea Pues haré una comparación Tarde Sí Pero lo haré Por si hay gente Que bueno Se fía De Como digo Las cosas Y no hay nadie detrás Pues apoyando con dinero Empresas Ni marcas Ni nada Y bueno Ya os digo Pero que En cuestión de la funda Os la recomiendo al 100% Porque Se ve A la agua Que es una maravilla De 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 funda Así que Súper recomendada Quiero subir un par de vídeos Que tengo más Porque me llegaron otras dos fundas Una me gusta hacerlas todas En el mismo vídeo Porque sé que hay gente Que a lo mejor Que luego busca una Busca otra Y tengo preparada Pues dos fundas más Que seguramente Os van a encantar Y A ver si os la traigo Rápido Porque Yo sé que estas cosas Pues a lo mejor Hay gente que Que las pide Para el fin de semana O Y demás O para familiares Etcétera Y Quiere antes de De comprarles A ver si son buenas o malas Pues Ver un vídeo Ver como son El tacto Y demás Así que bueno chicos No me voy a enrear más Espero que os haya gustado la funda Dadle a like Si quiere ver más vídeos de estos De accesorios Y cositas para el MIA1 Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Gracias ¿Por qué? Gracias Y Y